Desde temprana edad conoció la crueldad Su propio hermano masacró a su clan sin tener piedad Dejándolo en soledad, llenándolo de maldad Un odio ciego que rompe su alma por la mitad Y lo absorbe un rencor enorme que quiebra los bordes De su estabilidad mental y provoca desorden Pues su vida gira sin salida en una mentira Queriendo reemplazar su falta de amor con ira Está sumido en su objetivo Con disciplina entrena su poder cautivo Se siente vivo por la venganza En el equipo 7 tuvo una esperanza Nació la amistad y lo que llaman afecto Creando lazos todo parecía ser perfecto Mas los fantasmas del pasado lo atormentaron Y se fue de la aldea golpeado por los hechos que lo marcaron La princesa es que Uchiha puede que te aplaste Huye deprisa si no quieres que te arrastre Se invita por este camino Su herencia maldita forjó su destino y le cambió la vida Por la venganza, Barça sigue no descansa Pues tras recuerdos de esa terrible matrizales Y sigue empezando en su alma Y hasta que lo logre no encontrará calma en su corazón El saliento de poder se fue siguiendo a Orochimaru Dejando atrás su homoja y con los ideales claros No importaba el medio por el cual pudiera hacerse fuerte Él solo pensaba en vengar cada una de las muertes Era una espiral de odio sumergido en la oscuridad Con todo el mal a cuestas mejoró su gran habilidad Para enfrentar a enemigos de grueso calibre Deidara y Danzo de su furia no quedaron libres En una increíble y mortal batalla con su hermano Descubrió que la verdad se le escapaba de las manos Y que lo que hizo Itachi solo era por el bien De la paz del mundo ninja y por protegerlo a él Desconcertado, no sabe que ha pasado Aquello por lo que ha luchado se ha desmoronado Y le ha cambiado toda la visión sobre los hechos Hasta encontrar culpables no quedarás satisfecho Su nombre es Sergio Yeeha, puede que te aplaste Huye deprisa si no quieres que te amastre sin vida Por este camino Su agencia maldita forjó su destino y le cambió Por la venganza, avanza, sigue y no descansa Nuestros recuerdos de esa terrible matanza Le sigue empezando en su alma Y hasta que lo logre no encontrará calma en su corazón Descargó todo su odio contra Danzo y Konoha Inestable mentalmente de la razón se despoja No afloja en su lucha para saber toda la verdad De encontrarla toda costa se ha hecho su prioridad Gracias a Ledo Tensei de Kabuto tuvo su reencuentro Con Itachi quien así pudo volver de entre los muertos Y explicarle de su gran amor como hermano mayor Reconocer su error y alejarla un poco del rencor Un confundido, ha decidido Que ha de cambiar el mundo ninja sin sentido Pues ha vencido su manjeción y la voluntad del fuego en el arrenacido Tan solo fue una víctima del cruel destino Pero a pesar de todo pudo hallar el camino Dejar atrás el odio que nubló su conciencia Para poder así cambiar su cruda existencia Su nombre es Saskia Uchiha Puede que te aplaste Huye deprisa si no quieres que te alastre Se invita por este camino Su herencia maldita forjó su destino y le cambió la vida Logro dejar atrás aquel odio gigante Reaccionar para ser el mismo de antes y ahora Había un nuevo futuro Vivir de maldad hoy camina seguro Protegiendo a los demás Suscríbete al canal de Vitox Quien se encargó de hacer la instrumental de este rap Y los saludos de esta semana son para Espero que tengan una excelente semana Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!